El secretario de Desarrollo Social y Humano, Raúl Bolaños Cachucué, se reunió con pobladores de Santiago Pinotepa Nacional para conocer las principales carencias en la zona y crear una agenda en conjunto entre gobierno y sociedad que permita crear acciones de desarrollo para las familias de la región, lo anterior como parte de la estrategia Municipios Prioritarios que atiende a comunidades con los altos índices de pobreza y marginación. El titular de la Comisión Estatal del Agua, Benjamín Hernández Ramírez, encabezó junto con la Autoridad Municipal de Tlacolula de Matamoros los inicios de rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de ese distrito de los valles centrales a través de una inversión de 4.3 millones de pesos. La Comisión Estatal del Agua coadyuvará a mejorar el proceso de recolección y conducción de las aguas residuales generadas por los habitantes de la cabecera municipal. Derivado de las heladas en la región de la Mixteca, más del 50% de la siembra que realiza el campesino son pérdidas totales, lo que es igual a más de 300 hectáreas y sin que estos puedan ser beneficiados por el seguro catastrófico que contrata el gobierno del estado, ya que este seguro solo contempla el maíz, frijol y trigo. De acuerdo a la CEDAPA, los cultivos que no entran dentro del seguro catastrófico son la calabacita, la cebolla, el jitomate de invernadero, el pepino, rábano, cilantro, entre otros, por lo que es el propio campesino quien tiene que asumir el riesgo o en su caso contratar su propio seguro. La representación regional de protección civil en la costa confirmó el hallazgo de una embarcación hundida frente a las costas de Salchi en San Pedro Pochutla, cuyos náufragos fueron rescatados con vida. Se trata de la unidad Ana Rosa que pertenece a la cooperativa Coyula de Porto Ángel Pochutla. Los sobrevivientes fueron identificados como capitán Federico Rodríguez López y el marinero Óscar Valenzuela Rodríguez. Al parecer, ambos se encuentran estables. Una ballena de la especie jorobada parió a una cría de unos 4 metros de longitud en la playa Huatunalco, municipio de San Pedro Pochutla, en la región de la costa. Integrantes de la Red Nacional de Atención a Ballenas en Mayadas resguardaron a ambas especies.